Buenas tardes profesora, buenas tardes compañeras. El día de hoy les voy a leer una situación problemática. Se plantea la siguiente situación problemática. Se desea construir la maqueta de una casa original en la que para su diseño se emplean prismas triangulares y rectangulares, cubos y cilindros. La condición que se da es que en la construcción de la casa deben estar los cuatro tipos de prismas. El tamaño depende del modelo de lo que se desea construir. Se pide... ¿Cuántas caras laterales tiene un prisma triangular? Caras laterales, el prisma triangular tiene tres, pero en total con todas las bases tiene cinco. ¿Cuántas aristas? Tiene nueve aristas. ¿Cuántos vértices? Tiene seis vértices. ¿Por qué crees que recibe el nombre de prismas triangulares? Porque las bases son triangulares. ¿Encuentras alguna relación entre sus elementos? Sí, que las aristas más dos es igual al número de vértices más el número de caras. ¿Cuántas caras laterales tiene un prisma rectangular? Tiene cuatro caras laterales. ¿Cuántas aristas? ¿Cuántas aristas? Doce aristas. ¿Cuántos vértices? Ocho vértices. ¿Por qué crees que recibe el nombre de prismas triangular? Porque tiene la forma de un rectángulo. ¿Cuántas? ¿Encuentras alguna relación entre sus elementos? Sí, que las aristas más dos es igual al número de vértices más el número de caras. Si en la casa se desea construir una pileta con luces, ¿cuál es el diseño que utiliza? Construir para la confección de la maqueta un prisma triangular y un rectangular, un cubo y un cilindro de tamaño conveniente para la construcción de la casa. Este es un rectángulo, este es un triángulo, este es un rectángulo, este es un cubo, estos son los cilindros y esta es la pileta. Si en la casa se desea construir una pileta con luces, ¿cuál diseño utilizarías para su construcción? Un cilindro. Cilindro. ¿Por qué? Porque tiene la forma de una pileta. Si desea tener un ambiente al aire libre, con mayor cantidad de paredes y todas iguales, para que en cada una de ellas haya una ventana, ¿cuál es el que reúne esas condiciones? El cubo. ¿Por qué? Porque tiene sus partes iguales. Gracias. Gracias.